Hola, General, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, gusto de saludarlos. El gusto es nuestro, General. Bueno, hoy día se ha presentado el Ministro de Educación hablando de que hay intereses económicos que quieren tirarse abajo en la reforma universitaria y le han dicho que lo van a querellar, le han dicho que está saboteando su presentación, etcétera, etcétera. Pero en el tema del primer intento que tuvieron algunos congresistas, días después, si usted escribió en las redes, hay que estar atentos, no vaya a aparecer una segunda pretensión. Y la verdad es que a mí me pareció ya fuera de lugar esa afirmación suya. Y sin embargo, la realidad me hizo ver que la situación era otra, que estaban presentando una segunda pretensión de tirarse abajo al SUNEDU y a la reforma universitaria. Y en todo caso, ¿cuál es su pensamiento en relación a todas estas cosas? Bueno, siete años que va a cumplir la reforma universitaria y los siete años, y yo no soy funcionario en este momento, pero los siete años hemos estado atentos a todas estas intervenciones o pretendidas intervenciones que han querido hacer. Los congresistas fugiatristas del retrógeno pasado, los de ahora no era raro que ocurriera, entraban gente de Podemos, aunque el senador Oresti ha delindado de la pretensión de intervenir SUNEDU o de modificar la ley, etc. Pero hay dos congresistas de Podemos que son manejados, me supongo, por el señor Luna, y que insisten en presentar proyectos que desnaturalizan todo esto. Fíjese, cuando no se ha denegado la licencia a Telesub, hay inicio de un proceso de cierre que deben iniciar todas las universidades en un tiempo determinado. Telesub de las universidades no licenciadas es la única que no ha presentado nada. Entonces se burla de las disposiciones que se dan en la SUNEDU, etc. Y era de prever que entraran congresistas relacionados con universidades tanto que yo les llamo chichas algunas y algunas que no han sido la mayoría, como seis o siete congresistas que están en la Comisión de Educación están relacionados con universidades no licenciadas. Sea pública, por ejemplo, la San Luis Gonzaga Rica, creo que hay tres. Hay después una del altiplano. Hay otra, y así de Telesub, etc. O como el secretario técnico, cuando pusieron a ese secretario técnico el señor Caballero, era un horror porque cuando yo estuve presidente de la Comisión, lo saqué de la Comisión de Educación y puse otra secretaría porque tenía antecedentes pésimos con relación al manejo de las universidades privadas, institutos, colegios, etc. ¿Qué cosa hizo este señor? Metió un torpedo en ese proyecto de ley para crear un organismo superior a la SUNEDU. Este señor ha trabajado en Telesub. Entonces, ¿cómo no creer que esto? Las mafias no se detienen. Le pongo otro ejemplo. En las universidades licenciadas con buenos rectores, por ejemplo, la UNI, por ejemplo, la UNSA de Arequipa, y así. En este momento, por ejemplo, está la Universidad de Trujillo que cambió un rector donde estaba el señor triste célebre Orlando Velásquez. Ya el señor Orlando Velásquez de los Cuellos Blancos ya ingresó nuevamente a la Universidad de Trujillo. ¿Por qué? ¿Y quién ha sido elegido rector? El que era su caballito de Troya dentro de la Universidad de Trujillo, ¿no? El señor Vázquez, que era el candidato opositor al que ganó inicialmente. Ya en la UNSA, el señor Valdemar Medina, que salió con una serie de juicios de la Universidad de Arequipa, ya ha regresado, que estaba trabajando con la familia Acuña, y ahora regresa a la Universidad de Arequipa a tratar de capturar nuevamente el rectorado. Es una lucha permanente. Y en el Congreso, en el Congreso hay gente que no sabe ni dónde está sentado, muchos de ellos. Muchos de ellos no saben nada de educación. Los proyectos que presentan son un adefesio. Es decir, no tienen idea de lo que es la educación en el país y la importancia que tiene la educación para lograr un país más desarrollado, mejor estructurado, etc. Miren lo que está pasando ahora en el país, por esto es la pandemia. Es un binomio salud-educación. La salud también se está tratando como se trataba la educación hace un tiempo y se sigue tratando. El que más plata atiende, se atiende mejor. Es un mercantilismo puro que también hay en la salud como lo hay en la educación. Todavía no se ha visto bien el tema de la educación básica regular. Todavía no se avanza bastante en los institutos. Es decir, es un problema de toda la vida. Qué difícil es hacer una reforma educativa en nuestro país. Siempre nos encontramos con las mafias y fundamentalmente un parlamento que no entiende qué significa la educación para el país. Cambiando de tema, porque ese asunto ya usted lo tiene claro desde siempre y nosotros también lo estamos empezando a tener claro. Cambiando de tema, ojo, General Mora, este asunto de la enseñanza universitaria virtual, digo, de repente estoy hablando piedras, ¿no correspondería que, por lo tanto, siendo virtual, no debiera bajarse las pensiones de las universidades? No sé si por decisión propia o por mandato de alguna entidad. Tanto la educación básica regular como la educación superior deben ser analizadas en este momento. Por ejemplo, hay colegios privados que tienen su propia plataforma virtual y sus aulas virtuales. Entonces, si usted ve a un alumno de primaria o de secundaria que le dan dos, tres, cuatro horas de clase al día virtual, en que el alumno tiene contacto directo con el profesor. El profesor da su clase como si estuviera en forma real. Interactúa con el alumno, hace preguntas, y los alumnos hacen las preguntas que desean dentro de la clase porque están inmersos en la clase. Eso es en la educación privada, básica, regular. En la educación universitaria, en el proceso de licenciamiento, la mayoría de universidades renunciaron a sus clases virtuales porque sabían que si se presentaban así ante la SUNEDU iban a ser desaprobados. Es decir, ninguna universidad cumplía con los estándares mínimos de calidad para la educación a distancia. Muy pocas tenían esta cualidad. Por ejemplo, la Pacífico, en todo lo que es pobrado, igual tenemos la Católica. Habían algunas universidades, y como por ejemplo ahora la UNSA de Arequipa, que es la primera universidad que ha inaugurado por el ministro las clases virtuales. Pero ¿cuánto le ha costado hacer esfuerzo intelectual, académico, etcétera, a la UNSA? Crear 4.500 aulas virtuales con 2.000 profesores. Ahora la UNSA es la única universidad en el Perú que se da el lujo de dar clases de alta calidad con esa plataforma. Hay otras universidades que están haciendo los intentos, pero a la pregunta que usted hace. Por ejemplo, no era posible que universidades cobren solamente por educación virtual igual que una presencial. ¿Por qué? Porque hay costos fijos que no se están ejecutando. El alumno no tiene un aula, el alumno no genera servicios adicionales, etcétera. Entonces, por eso el ministro cuando habla que estos colegios privados o universidades privadas deben presentar sus estructuras de costo, ha levantado el grito en el cielo. Pues la gente, ¿por qué? Porque usted cree que es posible que un colegio acá cobre 1.500 dólares mensuales? No, pues. Y si el alumno no ha ido todavía le sigue cobrando eso. Claro. Es un abuso. Entonces, ¿cuál es la...? Si acabamos de ver lo que pasa con la salud, el Estado le da la potestad para que tome la muestra una clínica y el mismo Estado es el que va a procesar las pruebas, etcétera, y la clínica privada cobra 700, 800, 900 soles por sacar la muestra. Es decir, somos mercantilistas y poder ser que sea más libre de mercado. Abusivos, usureros. Abusivos, usureros. Y la superintendencia se atreve a decir la de salud que no puede hacer nada porque estamos en una situación de libre mercado. Ese es insólito porque estamos en una situación de emergencia. Igual pasa en la educación. Muy bien. Le agradecemos su presencia. Muy amable. Muchísimas gracias. No, un placer. Un gusto de saludarte. Gracias. Un abrazo. General Daniel Mora.